Chas caifpaimae Hola de nuevo a todos, soy Canina Razing, bienvenidos a TodoVapor, de nuevo un vídeo En el que celebramos un hito en cuanto a suscriptores en el canal, esta vez hemos llegado a la cifra de 5.000. En cuanto a canales de vapeo se trata, esto es una cifra que ya empieza a ser relativamente importante. 5.000 suscriptores en este tipo de canal es una cosa que cuesta bastante conseguir. Creo que es momento, ahora después ya de bastante tiempo ya digamos de rodaje en el canal, de intentar rebobinar sobre lo que ha sido el canal para mí y si se están cumpliendo un poco las metas y los objetivos que yo tenía marcado. Yo empecé con el canal a mediados de octubre del año pasado. Estamos en septiembre, por lo tanto unos 11 meses ya prácticamente desde que comenzó el canal. En estos 11 meses esta cantidad de suscriptores la verdad es que está bastante bien. Creo que es un canal que está funcionando relativamente bien y creo que lo más importante es lo que tiene distinto este canal a los demás. Yo desde el principio siempre intenté darle un enfoque un poco más didáctico, centrarme un poco más en enseñar cosas que yo había ido aprendiendo e intentar transmitirlo a gente que fuera más novata o que quisiera empezar o que estuviera ya empezando y quisiera saber algunas cosas más sobre el vapeo para intentar ayudarle a que no tuvieran malas experiencias y se afianzaran en el tema del vapeo y consiguieran alejarse por fin del tabaco mediante el vapeo. Creo que es momento de recapacitar un poco sobre todo esto. Siempre he intentado mantener esa línea didáctica. También es verdad que el tema de revisiones y demás para mí era algo secundario pero en cierto momento se me ha ido un poco de las manos. En esta repisa que veis aquí, esa que está allá abajo, ahí es donde yo voy dejando las cosas que tengo pendientes de revisión. Como veréis de nuevo está llena. Hay veces que se me va un poco de las manos. Los fabricantes empiezan a ponerse en contacto contigo cuando ves que tienes determinado nivel de seguimiento y empiezan a enviarte cosas. Al principio cuesta un poco de trabajo digamos decir que sí y que no a determinadas cosas porque siempre tener un vídeo de una revisión a mí siempre me ayudaba a rellenar un poco de contenido en el canal ya que sacar siempre vídeos de contenido didáctico una semana tras otra y uno detrás de otro también me resulta bastante complicado. Por lo tanto rellenar con alguna revisión siempre me venía bien pero hay veces que se me ha ido de las manos, me he juntado con demasiadas cosas para revisión y quizá haya sacado más vídeos de revisiones de los que yo quería. No obstante he intentado siempre mantener esa línea y al menos una vez en semana sacar ese tipo de vídeo. Un vídeo didáctico, un vídeo en el que yo intentara transmitiros algo o que pudiera servirle a alguien para aprender alguna cosa. En ese sentido creo que más o menos mantenido mi compromiso de sacar al menos ese vídeo instructivo o digamos de enseñar algún tipo de cosas que era mi propósito desde el inicio. Cuando he sacado más vídeos semanales adicionales ha sido por lo más general porque tenía muchas cosas para revisar y son compromisos que adquiero con fabricantes o con tiendas que también tengo que dar la cara y cumplir con los plazos que ellos me dan. Ahora mismo como veis ahí por ejemplo otra vez está la estantería llena otra vez me tocará hacer un esfuerzo adicional de grabar más vídeos y sacaré algún vídeo extra. Pero siempre intento que no sea a costa de esos vídeos instructivos, esos vídeos didácticos que a mí me gusta tanto hacer y que creo que son la seña de identidad del canal. Nuevamente quiero aprovechar también la ocasión para pediros vuestra colaboración. Yo tengo mi lista de cosas que me vais pidiendo, podéis hacer un vídeo sobre esto o sobre este otro tema. Yo voy anotando esas cosas y cuando me pongo a pensar sobre qué hacer cuando no tengo una idea clara sobre qué tema tratar me gusta recurrir a esa lista que yo tengo y las sugerencias que vosotros me vais dando que yo añado en esa lista. Por lo tanto quiero aprovechar este vídeo para volveros a pedir vuestra colaboración sobre cualquier tema que tengáis dudas, me hagáis peticiones sobre temas que queráis que se traten en el canal para yo irlo anotando y si veo que hay muchas personas que tienen dudas o algún tema que me parece interesante y no se me haya ocurrido a mí, poder hacer un vídeo al respecto. Pero mi mayor alegría en esta andadura en YouTube es teneros a vosotros ahí detrás. El apoyo que recibo día tras día con correo, con comentarios en los vídeos o de cualquier otra forma que os ponéis en contacto conmigo o cuando acudo a alguna reunión, algún evento, alguna feria o algo similar y veos acercáis a saludarme, hablar conmigo y agradecerme el trabajo que humildemente hago. La verdad es que eso es la mejor experiencia que he obtenido de toda esta andadura en YouTube que ya parece que empezamos ayer, como estamos diciendo ya son 11 meses, dentro de poco ya haremos un año con el canal y la verdad es que creo que el resumen de este tiempo y hasta este momento es muy muy positivo y deciros también que pienso continuar adelante, haya más suscriptores o no los haya, eso es una cosa que yo desde primera hora nunca he perseguido pero bueno siempre son cosas para celebrar sobre todo cuando alcanzamos cifras tan redondas como en esta ocasión. Bueno pues vamos a pasar página y vamos a empezar a hablar de otro tema. El próximo evento que se avecina, la Eurovape en Alicante este próximo fin de semana. Muchos ya lo sabréis, ya lo he dicho por ahí en algún vídeo y en redes sociales que estaré allí. Voy a ir a la Eurovape así que si estáis por allí no dudéis por favor en acercaros a saludarme que me encanta conoceros y veros las caras. Me agrada mucho cuando os acercáis a mí, por favor no tengáis ningún tipo de reparo en venir a decirme lo que queráis o si me queréis echar la bronca por cualquier cosa o darme una sugerencia y decirme oye no hables tanto, no hagas los vídeos tan largos o lo que sea. Cualquier cosa que me queráis criticar también es bienvenida. Deciros que voy a estar allí, estaré todo el día del sábado y la mañana del domingo y en esta ocasión para celebrar los 5000 suscriptores en el canal siempre hemos hecho sorteos. Esta vez he pensado de hacer una cosa distinta ya que creo que también es una cifra un poco más importante y además viene este evento de la Eurovape, en vez de hacer como siempre un sorteo con un regalo para un único ganador, he pensado hacer una cosa un poco especial y os podré dar un regalo a todos los que acudáis a la Eurovape y queráis conseguirlo. Os explico qué es lo que voy a hacer en este caso. He llegado a un acuerdo con mi hermano, con Moreno de Moreliquid, fabricante de los líquidos Moreliquid, esto que tenéis aquí, que también va a estar exponiendo en la Eurovape. Yo he llegado a un acuerdo con él de manera que para todos aquellos que os acerquéis a su stand en el tiempo que esté yo allí, yo pasaré por ese stand, cuando a mí me parezca, no estaré allí todo el día ni mucho menos, digamos me pasaré por allí, él se quitará de en medio, se irá a tomarse un café o una cerveza o lo que quiera y yo me quedaré allí un ratito. En esos ratitos que yo esté presente en el stand, cuando acudáis, si os lleváis tres líquidos distintos de su gama, tienen que ser tres líquidos distintos, tenéis un cuarto a elegir, un cuarto a elegir que será totalmente gratuito. Ese líquido lo pago yo y es el regalo que os quiero hacer para todos aquellos que lo queráis conseguir. De manera que, como os he dicho, siempre que esté yo en el stand, tiene que ser cuando esté yo, cuando esté mi hermano. Esa oferta no la tendréis disponible, tiene que ser que os atienda yo, me veréis allí, que además me he sacado unas camisetas nuevas para el evento, me la he puesto para que me veáis y me reconozcáis rápidamente cuando me veáis de esta guisa. En el stand, tres líquidos distintos, tenéis un cuarto a elegir de cualquiera de los cinco, podéis repetir uno de los tres si queréis, pero tienen que ser esas condiciones. Tres líquidos distintos, yo os regalo uno de el que elijáis de la gama de los cinco líquidos. Y ya que esta oferta es sólo para los que seáis suscriptores del canal y hayáis visto este vídeo, ahora que estábamos ya pasando los archivos al ordenador y empezar a editar este vídeo, he caído en la cuenta de que voy a establecer una contraseña. Si queréis hacer uso de esta oferta, cuando yo esté en el stand tendréis que llegar dándome una contraseña para yo saber que queréis reclamar esta oferta. Y la contraseña va a ser un saludo canina. Quien llegue con esa contraseña tendrá derecho a esta oferta que os he ofrecido en este vídeo. Así que esta vez no hay un único ganador, sino que podéis obtener el premio todos aquellos que queráis probar los líquidos de Moreliquid. Si tenéis intención de probarlo es una buena oportunidad para comprarlo a un buen precio, ya que va a haber una buena oferta en la euro por parte de mi hermano de venta de sus líquidos y además os llevaréis, si os compráis esos tres distintos, este cuarto extra que os regalaré yo. Como os digo, siempre que esté yo en el stand no va a haber ningún horario concreto ni fijado ni nada. Yo estaré por allí cuando a mí me apetezca o cuando a mi hermano le haga falta tomarse un refresco o ir a cambiar el agua al canario, me pasaré por el stand y esos ratillos será cuando debéis de aprovechar para coger esta oferta. Así que espero que os guste este regalo que os hago en esta ocasión. Es una cosa un poco especial y si vais para allá para el euro podéis aprovechar, pasarse por el stand y charlar conmigo ahí un rato también si queréis y si me encontráis por ahí por la feria preguntadme cuándo estaré por allí que más o menos yo iré dando alguna pista. Así que nada más en este vídeo de hoy. Volveros a dar las gracias a todos, nos vemos en la Eurovate, un saludo y nos vemos muy pronto.